Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludar a todas y a todos. ¿Cómo te va Rafa? ¿Cómo va Esteban? Todo bien. Bien, acá empezando una nueva jornada, la penúltima de este ciclo de ajedrez en el arte. La semana que viene, que vamos a cerrar, vamos a tener un invitado especial, un amigo muy querido, de muchos años, de andar juntos también por este tema del ajedrez, sobre todo el ajedrez educativo. Él es de Buenos Aires, se llama Marcelo Reides, a lo mejor lo conocen, es maestro FIDE también, igual que Rafa. Y bueno, además de ser un gran docente de ajedrez, un pedagogo importantísimo, anda circulando en estos espacios del ajedrez y el arte porque eres problemista. Empezó inventando problemas de ajedrez para niños y ahora está publicando sus problemas de ajedrez en revistas especializadas de todo el mundo, de Rusia, lo han publicado en muchísimos países y ya se está codeando con la creme de los compositores a nivel mundial. Así que bueno, que nos va a compartir parte de su obra. También en esta clave que estamos transitando acá con Rafa, de ir un poco haciendo dialogar los dos mundos del arte y del ajedrez, a través de sus protagonistas. ¿Cómo te va María de los Ángeles? Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, hoy el tema que nos convoca es un poco la literatura, ¿no? ¿Quién de aquí, de los presentes y las presentes, es afecto a la literatura y cultiva un poco eso? ¿Andrea? No. Bruno, Literatura y cultiva, tenemos dos. Sí, sí. ¿Es lo tuyo? Sí. Bueno. La otra vez comentaste ese libro de Woody Allen, que justamente lo estaba leyendo. ¿Cómo se llama? Es un libro de cuentos. Sí. ¿Cómo acabar con la cultura? Creo que el que dijiste se llamaba ¿Cómo acabar con el ajedrez? Sí, ¿Cómo acabar con el ajedrez? Se llamaba el cuento ese. Muy divertida. Muy bueno, sí, la verdad. ¿Cómo te va Diego? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bueno, miren, contarles un poco que el ajedrez y la literatura tienen una relación histórica, digamos, prácticamente desde los orígenes del ajedrez hay referencias al ajedrez en la literatura. Hay referencias muy tempranas. Hoy estuve leyendo un poco acerca de todas estas cuestiones porque uno conoce como muy en general y cuando tenés que empezar a hilar un poco más fino necesitas como profundizar en las fuentes. Y hay referencias en obras literarias, no en textos que hablan de ajedrez, sino en obras literarias. Las primeras referencias al ajedrez no son en textos que hablan de ajedrez, sino en obras literarias. Claramente no está claro el momento en que están escritos esos manuscritos, pero se discute si esos manuscritos son del siglo VII, del siglo VIII, del siglo IX, los que tienen las primeras referencias al ajedrez y que por ahí cuentan básicamente historias de dos personas que se encontraban a jugar al ajedrez, algunas cuestiones más que tienen que ver también con situaciones amorosas que se desarrollaban en torno a un tablero de ajedrez. Hola Azul, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te va Azul? Y por ahí incluso algunas referencias de algunos aforismos incluso, donde el ajedrez era usado como metáfora para contar alguna otra cosa. Por ahí son como menciones casuales, pero el ajedrez empieza a incursionar y es interesante, por ejemplo, las menciones al juego de ajedrez que aparecen en los relatos de las mil y una noches. Lo que les voy a hacer para no empezar a compartir textos y a leer un montón de textos acá, lo que puedo hacer en el chat, a lo mejor compartir algún link, si les parece, porque realmente son piezas literarias interesantes de leer y interesantes de ver cómo el ajedrez tenía que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, en las mil y una noches es una persona del vulgo que va a visitar a un príncipe y el príncipe le dice que se puede quedar solamente si juega al ajedrez y él sabe que le va a ganar, pero entonces no quería jugar. Y aparece una cantidad de cuestiones ahí que están bien interesantes, porque hay realmente un relato con mucha riqueza. Pero bueno, más acá en el tiempo, por supuesto que las apariciones de las ajedrez en la literatura son innumerables. Hay algunos autores en los que nos queremos detener un poquito, por lo menos para hacer una pequeña introducción, y ir llegando a donde en realidad queremos llegar, porque un poco la intención es contar algo de lo que tiene que ver con la relación con el ajedrez en la literatura, ver cómo un mundo nos lleva al otro, cómo nos lleva también a lo mejor a la biografía y a la vida de algunos escritores, pero también cómo de la literatura extraemos y nos podemos aproximar al ajedrez desde la literatura, hacer un poco el viaje inverso, y que esto nos pueda llevar a abrir un tablero acá y compartirlo, pero extraído de alguna obra literaria, y de lo que esa obra literaria quiso transmitir a través de esa jugada. Lo que les queríamos compartir un poco, yendo en orden cronológico, tenía que ver primero con un novelista importante de principios del siglo XIX, que fue un apasionado por el ajedrez al inicio de su vida, de su corta vida, falleció a los 40 años, que es Edgar Allan Poe, escritor de novelas policiales y de terror, fundamentalmente, que fue muy apasionado por el ajedrez, pero que después lo enfrentó fuertemente, lo cuestionó fuertemente y terminó eligiendo a las damas por sobre el ajedrez. Y Edgar Allan Poe decía algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo discutía fuertemente esto de que el ajedrez desarrolle la inteligencia, o ya discutía fuertemente también el tema de la relación entre el ajedrez y las matemáticas. Sobre todo se detuvo mucho en esta cuestión, que los que venimos del campo de la educación, y acá hay más de una, por ahí muchas veces empezamos a buscar los puentes que hay entre estas dos disciplinas, entre estas dos disciplinas, y Poe decía que, bueno, que el ajedrez en realidad no tenía nada de matemática, porque en una operación algebraica un término tenía necesaria relación con el anterior y con el siguiente. Y en ajedrez no. En ajedrez vos tenés una situación dada y la situación siguiente puede ser cualquiera porque depende de la jugada del otro, y la anterior podrían haber sido muchísimas. y que se, Edgar Allan Poe está escribiendo esto en 1820, vamos a ubicarnos, él fallece en 1849, vamos a suponer que lo estuviera escribiendo en 1830. Y él empieza a decir que, bueno, hay algunos intentos como por hacer estas predicciones en el ámbito del ajedrez, pero que son muy débiles y que fallan. Pero Edgar Allan Poe en su primer, el primer libro que escribe, o el primer escrito de Edgar Allan Poe es sobre el ajedrez y justamente ya es crítico y escribe sobre una historia que estuvimos discutiendo si la metíamos o no la metíamos en profundidad esa historia acá y decidimos pasarla muy por encima porque va a ser objeto de un ciclo posterior. ¿Alguien conoce la historia del turco? Mirá, yo te voy a decir, mirá, estoy seguro que Fernando la conoce, levante la mano Fernando, Fernando dice que sí, con media cara, ahí está, ahora con todo el dedo porque le veíamos media cara a Fer, ahora lo podemos saludar. Fernando conoce la historia del turco, ¿alguien más conoce la historia del turco? Ah, pensé que Andrea iba a levantar la mano pero era para peinarse. Ahí está. El turco fue en el siglo, finales del siglo XVIII lo que se conoció como el primer autómata ajedrecista. Era una máquina con forma semi-humana, era un un señor ahí vestido de turco sentado con un tablero de ajedrez en su regazo que jugaba moviendo mecánicamente los brazos, agarraba las piezas y jugaba. Y bueno, ese turco que supuestamente lo fabricó un ingeniero Van Kempelen y después lo heredó su hijo y después se lo robó otro Maelsel y andaba recorriendo las cortes de Europa y después también de América. Y le ganó a muchísimos, le ganó entre otros a Napoleón, una partida muy famosa, la partida que más aparece en toda la literatura del turco, el autómata jugando, es la que le gana a Napoleón. La vamos a ver, quizás la veamos hoy, pero yo creo que la vamos a reservar para cuando la... Creo que ya escuché esa historia, es una historia muy conocida, Andrea, sí. Vamos a reservar para cuando hablemos especialmente. De las otras clases que he tenido, no sé. Capaz, capaz, porque Andrea está en todos los cursos que hacemos. Y bueno, cuando nos dediquemos a la relación entre la Jerez y la informática, que va a ser un curso, un ciclo específico, vamos a entrar un poco más en detalle del turco, pero resulta que parece que al turco se metía dentro un fuerte jugador con un sistema increíble para que él se entere de que él estaba jugando en la superficie, porque imagínense que estaba dentro, entonces por un sistema de engranajes él veía cómo se movían los engranajes y discernía lo que le habían movido, no estaba viendo la partida y respondía moviendo también engranajes. Tenía que ser un jugador muy chiquito y el que le gana a Napoleón es un fuerte maestro que se llamaba Al Geyer que estaba metido dentro del turco. Pero resulta que lo que parece que descubrieron el truco del turco fueron dos niños que estaban tras bambalinas jugando y vieron cuando terminaba la partida cómo este jugador salía de adentro de la caja. Pero bueno, parece que nadie le creyó mucho a los niños porque siguieron haciendo negocios con el turco, lo siguieron llevando para todos lados, pero el que sospechó fuertemente y escribió sin poder descubrir el truco pero hizo todo un desarrollo en esta obra en este escrito fue justamente Edgar Allan Poe. Así que ya desde su primer escrito Edgar Allan Poe estaba criticando y cuestionando algo que tenía que ver con el mundo del ajedrez. Y realmente lo que todos creemos es que bueno él se fascinó tanto con el ajedrez en un momento que llegó a rechazarlo porque le ocupaba su tiempo y su energía vital. Que bueno en un caso similar estuvimos hablando de Duchamp que en realidad Duchamp tomó la decisión inversa. Duchamp decidió dejar el arte para dedicarse de lleno al ajedrez. Pero algo parecido y quien citaba mucho Edgar Allan Poe fue alguien que escritor y filósofo español que vivió en la segunda mitad del siglo XIX casi en los finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX que fue Miguel de Unamuno. Unamuno cuestionaba las mismas cosas y también cuenta en muchísimos lugares su enorme fascinación por el ajedrez Unamuno si la hace muy explícita y cuenta que en sus tiempos en Madrid él por ejemplo pasaba los domingos enteros jugando al ajedrez y cuenta y hace explícito además Unamuno tenía una gran biblioteca de ajedrez con libros y revistas y colecciones de revistas completas de la época y él cuenta que el ajedrez lo apasionaba muchísimo y que le hacía perder tiempo para dedicaciones verdaderamente útiles como eran sus cuestiones de escritura y después se pasa a ser un detractor furioso del ajedrez incluso hay una carta que Unamuno le manda a Mendoza ahora se me está escapando el nombre de Pila de Mendoza que era el presidente del club argentino de ajedrez que había escrito una carta a las autoridades educativas de Argentina pidiendo que incorporen estamos hablando de principios del siglo XX el ajedrez como una materia en la escuela con una serie de fundamentaciones y Unamuno que era amigo de Mendoza le escribe y le dice que no puede entender como él propone que una actividad tan útil como el ajedrez que era demasiado para hacer un juego pero era muy poco para hacer estudio pudiera estar integrada a la escuela y empieza a cuestionar también su relación con la matemática cuestiona su relación con que con el desarrollo de valores porque decía Unamuno que es verdad que es un juego de caballeros el ajedrez pero pero que él lo que ha visto es que lo que sucede en realidad es que desarrolla como las el amor propio dice a nivel de la vanidad que él ha visto como las peores peleas en torno a un tablero de ajedrez y que eso era lo que realmente desarrollaba jugar al ajedrez nada tampoco tan distante a lo que vemos a lo mejor en los torneos Rafa no sé si podemos estar tan lejos de la opinión de Unamuno si si la verdad un poco un poco un poco cerca y un poco lejos pero si hay de todo hay de todo pero que si que estimula algunas violencias y por lo menos en algunos terrible me acuerdo uno de tus cuentos la lástima que no me acuerdo el nombre de uno que se levantó se enojó perdió se levantó y se fue de saludar como era uno famoso ah bueno por ejemplo hay una partida muy famosa Steinitz con Steinitz que era campeón del mundo juega con Bombardeleven que era un jugador alemán una promesa mucho más joven murió muy joven Bombardeleven y Steinitz hace una combinación brillante brillante una combinación extensísima que le gana dentro de muchísimas jugadas y en la mitad de la combinación todavía le faltaba un montón para terminar el remate pero era inexorable Bombardeleven se levanta y todo el mundo quedó esperando que vuelva pero no volvió nunca porque no soportaba la humillación de la derrota bueno estas discusiones están bien interesantes ¿cómo? era otro igual ¿era otro? con blanca bueno o con capa pero bueno no era fácil de pronunciar no era no era Bombardeleven ni Steinitz bueno pero debe haber habido alguna más de alguna historia así Rafa ¿no? si es que si nos ponemos a hacer historias de ese estilo podemos hacer dos o tres talleres ¿no? del ámbito nacional latinoamericano por lo menos de anécdotas que yo sé pero vamos por continente vamos por continente es una actividad humana así que es una actividad humana que tiene todos esos condimentos no no me parece a mí que el problema es cuando uno idealiza las cosas ¿no? dice bueno esto es para virtuosos y solo virtuosos y ya le ponen un halo de esas cosas pero bueno me parece que si se toma como una actividad humana más que se le pide lo que puede dar ¿no? yo sé pero en ese caso está bien si se me escucha cortado porque no sé hoy se te escucha perfecto Rafa no yo lo que creo es que quizás el error metodológico está querer discutir el ajedrez en un sentido ontológico si el ajedrez per se es el que hace las cosas o si en el marco de un proyecto y en manos de quien ¿no? pero bueno el que coincidía con la opinión y que era contemporáneo de Unamuno y que no sé si habrá sido amigo de Unamuno pero es probable que haya tenido vínculo con él en nuestro país era Carlos Bafferreira Bafferreira que me imagino que todos conocen bueno está Fernando y Azul que son de Argentina Bafferreira es el pedagogo más importante por lo menos de la primera mitad del siglo XX de Uruguay entre otras cosas fue el primer director general de primaria fue el fundador de la Facultad de Humanidades y Bafferreira planteaba esto primero la cuestión de la ética que él decía se puede ser un gran jugador de ajedrez y una gran persona como Filidor pero un gran bueno en realidad él toma Diderot él cita una cita de Diderot que Diderot iba al Café Larreguens donde estaban los grandes jugadores de Francia de aquel momento y Diderot decía se puede ser un gran jugador de ajedrez y una gran persona como Filidor o un gran jugador de ajedrez y un perfecto idiota como Mayette Bafferreira toma eso y después también toma esto de que también lo dice textualmente un amuno que si vos desarrollás una persona y le enseñás mucho ajedrez para que sea más hábil en otras cuestiones en realidad lo que vas a hacer es que sea más hábil en ajedrez si querés que sea más hábil en otras cuestiones enseñale las otras cuestiones y no le enseñes ajedrez y un amuno decía una cosa ahí que bueno vos podés ser un gigante en ajedrez pero en las otras cosas podés ser un gigante podés ser no me acuerdo qué dice o podés ser un pigmeo y que no hay ninguna relación de necesariedad entre este gran desarrollo como ajedrecista y el desarrollo humano que podés tener en otras cuestiones todo esto también está en un amuno muy relacionado con sus dos hijos tiene dos hijos varones un amuno y que le salen ajedrecistas che le salen ajedrecistas y jugadores de torneos y buenos jugadores de torneos además jugadores bastante fuertes entonces uno puede imaginar aprovecharon la biblioteca ¿eh? aprovecharon la biblioteca aprovecharon la biblioteca del padre sí uno puede imaginar todo esto que está acá claro vamos a leerlo este el sobrino también y uno puede imaginar que esto es parte de la discusión con sus hijos ¿no? decir bueno no pierdas el tiempo jugando al ajedrez ahora ¿qué hice? le enseñé a jugar al ajedrez a estos críos y en vez de estudiar se me ponen a jugar al ajedrez ojo azul vos que papá te enseña a jugar mucho al ajedrez esto va para vos Fernando que no descuide lo importante que no sabemos qué es pero bueno ya este bueno un poco estos temas introductorios la obra de Unamuno está repleta de referencias al ajedrez la obra de Poe también y queríamos ir así como haciendo como estos comentarios un poco casi laterales al juego para ir llegando de a poco a donde queremos llegar primero hablar de un contemporáneo de Unamuno por lo menos de parte de la vida de Unamuno que es el reconocidísimo Jorge Luis Borges que Jorge Luis Borges sí fue un amante del ajedrez y como él mismo decía un muy mal jugador que parece que parece que la que la que jugaba muy bien era su bueno esposa digamos vamos a decir que era su esposa siempre va a quedar como el manto de la duda pero parece que ella sí jugaba bastante bien al ajedrez y Borges siempre se declaró un mal jugador de ajedrez pero un amante del ajedrez y él tiene como algunas citas célebres donde además de muchas referencias en su obra literaria al ajedrez también referencias tangenciales metafóricas o accidentales pero muchas también tiene como algunas citas donde él dice que menciona distintas disciplinas entre las cuales se incluye al ajedrez como las que van a salvar a la cultura y que dice que lamentablemente la cultura ahora está andando por caminos de actividades y las califica las descalifica un poco yo no sé si la palabra que usa necias o algo por el estilo y menciona al fútbol al boxeo con lo cual coincidimos por lo menos yo y al tenis lo cual me sorprende un montón pero menciona esas tres actividades como que la humanidad estaba yendo por esos derroteros en lugar de ir por las actividades intelectuales dice entre las cuales se incluye al ajedrez y Borges tiene un un poema muy conocido que si tienen ganas lo hemos encontrado relatado por el verbo del mismo Jorge Luis Borges así que si si quieren lo escuchamos y podemos analizar alguna cosita ¿les parece? ¿escuchamos a Borges por Borges? vamos a ver acá viene la parte difícil la parte difícil que es encontrar cómo compartir porque yo tengo que hacer así ajedrez ahora tengo que hacer así ahora tengo que hacer así ¿y dónde estás? ¿estás acá? ¿qué hice? bien aquí ¿se está viendo? sí 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 ajedrez en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores adentro irradian mágicos rigores las formas torre homérica ligero caballo armada reina rey postrero oblico al fil y peones agresores cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro este juego es infinito tenue rey sesgo al fil encarnizada reina torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero las sentencias de Omar de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía bueno ahí está la famosa la famosísima poesía de Jorge Luis Borges sobre el juego que tiene como una cantidad de cuestiones ahí voy a dejar para el final la cita escucharon que nombró Omar en un momento Omar era un poeta árabe y hay algunas reminiscencias ahí él cita un pedacito de los versos de Omar que son sobre el ajedrez del siglo XI y que también tienen vínculo con algo que ya aparece también en el Quijote de la Mancha Esteban te quiero decir algo y este es el momento azul mi papá antes me llevaba al trabajo de él y yo aprendí a jugar al ajedrez mirando mirando sin que te expliquen nada igual que ¿sabés quién hizo eso azul? no mi tío no mi tío no capa blanca hizo eso ¿sabés quién era capa blanca? si ¿sabés? no capa blanca fue campeón del mundo azul ¿sabías? capa blanca fue campeón campeón del mundo igual que tú aprendió a jugar al ajedrez mirando impresionante esta niña ojo ojo con azul muy bien qué divino bueno difícil ahora volver pero de lo que estábamos hablando un poco de algunas cuestiones que aparecen en ese poema y aparecen después esta idea del hombre que mueve la pieza de Dios que mueve al hombre y que Dios detrás de Dios la trama empieza como esta cosa que también tiene una reminiscencia cortasariana de estas cosas que están como medio en un loop también aunque como un ahí va un juego es más bien no sé si se escucha bien como que Borges tenía esos esos juegos esos juegos de ay no me sale la palabra de mamushka sí bueno pero sigue con M bueno pero que no importa pero que involucra a una a una filosofía trascendental quiero decir ya me va a salir ya me va a llegar a la cabeza que venía venía de ahí de la explicación de cierta explicación del mundo de cómo y lo hacía en base a juegos y aparte el ajedrez le vino bárbaro como para ese juego la pieza que tiene su movimiento que es humano que la mueve que quien la mueve que es el hombre que aparte quien mueve al hombre es como que utiliza el ajedrez para hacer otro juego eso metafísica quería decir perdón la metafísica de Borges hay muchas cosas escritas sobre eso porque es muy metafísico muy metafísica la poesía de él y muy metafísico el poema este justamente y está el poema de Omar es muy parecido o sea no muy parecido en algún verso que habla ahí ¿no? de el tablero blanco y negro y después que todas las piezas van a la caja eso también es súper interesante y eso de Omar que todas las piezas van a la caja es lo que lo que toma Sancho Panza en un momento y le dice al Quijote que al final vamos todos a la misma caja que un poco tomando esta idea de Omar y también con una cuestión bastante metafísica a mí me quedaba resonando esta relación Borges-Cortázar ahí en esta cosa del loop estas cosas que Cortázar generaba como que seguían 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 y muchas veces volvían al principio y esta idea de Borgiana pero Cortázar claro nunca lo hacía en un plano metafísico era como en un plano más de lo terrenal y lo fantasioso pero no en el plano de lo metafísico y bueno sí era un juego verdadero lo de Cortázar eso sí que era jugar era poner ahí y jugar eso sí era otro tipo de juego la verdad que sí muy bueno también era jugar con el relato jugar con las con las palabras Cortázar otro bueno a mí me llamó la atención no sé si ustedes prestaron atención en el relato de Borges los adjetivos calificativos que usa para cada pieza y a mí me llamó la atención los que usa para el peón que usa ladino y agresor ¿no? digamos en ningún momento habla del peón de una manera muy simpática y yo creo que ahí hay un sesgo bastante ideológico de Jorge Luis Borges que Jorge Luis Borges dentro de la intelectualidad argentina integraba el grupo de intelectuales que se reunía en el Café de la Richmond en Florida el grupo Florida enfrentado fuertemente con el grupo de Boedo que lo integraban entre otros ex amigos de de Borges como por ejemplo Raúl Escalabrini Ortiz ahí me parece como que hay no me parece tan casual que los dos adjetivos calificativos que haya usado para el peón hayan sido adjetivos nada simpáticos ¿no? peón agresor y peón ladino lo de ladino me imagino que es porque mueven vertical y comen diagonales como que te engaña el peón ¿no? decir bueno yo voy para allá yo voy para allá ah viste te sorprendí pero me parece que tiene que ver con una reminiscencia con esta cosa del gaucho de tierra adentro ladino y rastrero pero bueno Borges si bien no es contemporáneo a Borges pero bueno han coincidido gran parte de su vida y tiene muchos puntos en común también en lo ideológico aunque también tiene muchas diferencias en lo ideológico otro otro literato argentino de enorme importancia trascendencia mundial que en realidad no es nacido en Argentina que Julio Cortázar también tiene esta relación con el ajedrez de amor y odio porque Cortázar también dijo explícitamente que el ajedrez lo había apasionado con muchísima fuerza pero que lo había distraído por completo de su trabajo y de su producción entonces en un momento él dejó por completo el ajedrez y dijo que se olvidó por completo del ajedrez pero la cantidad de referencias literarias de Cortázar hacia el ajedrez son realmente gigantescas realmente gigantescas hay por ejemplo en Rayuela cuando describe a la maga que es como el personaje principal la primera persona está completamente enamorada de la maga termina describiéndola en el final de la descripción dice que es como un caballo de ajedrez que se mueve como una torre que se mueve como un alfil y otra vez vamos como en esa idea de la mamushka y del loop que también en algún momento me dio alguna idea y hice como algún juego con eso que estaba como muy interesante porque en realidad había que hacer la jugada de jaque mate pero la torre se movía como el caballo el caballo se movía como el alfil el alfil se movía como la torre entonces vos tenías piezas y estabas viendo unas piezas pero había que hacer jaque mate con otras y bueno esa idea un poco la saqué de esa cita de Cortázar que me pareció como muy interesante para trasladarla al campo del juego y jugar con los chicos desde la literatura a partir de una cita literaria a trasladarla al juego y estaba bueno realmente estaba bueno en realidad yo lo que les hice fue contarles que a un chico le habían enseñado todo mal como se movían las piezas para hacerle una broma y bueno y después había que jugar ya que le habían enseñado mal le había que jugar mal entonces tuvieron que jugar con esas reglas y era muy difícil para ellos porque ya tenían internalizado la torre y movía como torre y ahora había que ver la torre pero moverla como caballo así que bueno esas cuestiones ahí cortasarianas están bien interesantes pero pero realmente de todos estos de todos estos autores tenemos como muy poca muy poca referencia de ellos produciendo ajedrez o poniendo ajedrez dentro de su obra en un sentido que pueda ser interpretado en clave ajedrecística siempre es en clave literaria hay muchísimas referencias literarias al ajedrez donde el ajedrez en realidad está vinculado con una intriga de asesinato hay un autor que que trabaja muchísimo esto que es contemporáneo español y muy amante del ajedrez es Arturo Pérez Reverte que tiene varias novelas escritas donde siempre aparece el ajedrez y el ajedrez tiene que ver con una clave de asesinato Stefan Zweig también hace lo mismo tiene alguna obra escrita de esa manera pero lo que me resulta muy interesante yo no sé si lo conocen a Abelardo Castillo que es un un cuentista argentino que escribió un un cuento que tiene mucho contenido ajedrezístico que también hay un asesinato y que se llama La cuestión de la dama en el ataque Max Lange el ataque Max Lange es una jugada de apertura azul vos conocés el ataque Max Lange no 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 mirá si lo mirá si lo conocés mirando una película es increíble ¿no es cierto? ¿quién conoce el ataque Max Lange acá? Marcelo Betancourt ¿conocés el ataque Max Lange? no la verdad que no no vieron la película apago la tele y me voy no no te iba a preguntar Andrea no te iba a preguntar pero bueno resulta que en el cuento de Abelardo Castillo es bien interesante porque lo que sucede en el 2003 hicieron una película de media hora que estoy tentado de que la veamos entera lo que pasa que es como muy largo quedarnos media hora acá mirando una película pero la película realmente está muy buena es casi un corto 30 minutos y trabaja Luis Luque un actor argentino para mi gusto muy bueno que hace ajedrecista y bueno está casado y descubre accidentalmente que su mujer tiene un amante y él tenía que jugar la final del match por el campeonato del pueblo en un pueblo de provincia de Buenos Aires y tenía que jugar la final y él estaba estudiando para jugar la final que era 12 partidas estaba estudiando jugar el ataque Max Lange y había descubierto una novedad teórica ¿alguien sabe lo que es una novedad teórica? Andrea está silenciada si Andrea nos está explicando lo que es una novedad teórica seguimos desconociendo no pongo el micrófono porque reconozco todo el tiempo digo claro que dice la palabra no más una novedad pero no está en práctica bueno una novedad teórica es en una en una secuencia de jugadas bien conocida bueno yo voy a jugar el peón del rey tú también yo desarrollo mi caballo vos desarrollás tu caballo y defendés y hacemos siempre lo mismo y ya más o menos tenemos una previsibilidad sobre lo que puede llegar a suceder aparece una jugada que no no había sido jugada antes y no es un error grosero es una jugada que bueno hay que estudiarla porque puede ser potable la jugada ¿no? y esa jugada nunca había sido jugada antes por ningún jugador y no estaba en ningún libro entonces esa jugada para la teoría del ajedrez aparece como una novedad esas situaciones aparecen en la apertura porque todas las partidas empiezan desde la posición cero que siempre la misma y yo siempre lo mismo siempre lo mismo voy a llegar siempre al mismo lugar cuando me desvío aparece un camino nuevo ese nuevo camino se llama novedad teórica bueno resulta que el protagonista estaba estudiando el ataque Max Lange que sabía que su rival elegía esa forma de jugar con las negras y tenía preparada una novedad teórica que la estaba estudiando entonces resulta que descubre que su que su mujer tiene un amante y él decide seguirla secretamente pero en qué momento decide seguirla en el momento que estuviera jugando él la partida por el título que era un momento que iba a tener una coartada perfecta porque nadie iba a saber él decía yo estuve jugando el campeonato de ajedrez entonces él había sacado la cuenta primero la siguió y había sacado la cuenta y necesitaba 40 minutos la iba a matar entonces necesitaba 40 minutos para hacer todo entonces ¿qué hizo? en otra partida anterior juega una novedad teórica y se queda calculando cuánto tiempo su rival pensaba ante una novedad teórica 40 minutos pensaba el rival entonces dice cuando le juegue porque ¿qué pasaba? los lunes él jugaba con negras jugaban dos veces por semana los jueves jugaba con blancas entonces pero los jueves era el día que la mujer se encontraba con el otro entonces él tenía preparada hizo una novedad teórica con negras un lunes no le servía porque la mujer no se iba a encontrar con el amante y el jueves hizo la jugada se levantó y se fue volvió a los 40 minutos hizo todo lo que tenía que hacer volvió a los 40 minutos y su rival todavía estaba pensando entonces bueno cuando volvió le ganó yo les voy a mostrar cómo le ganó a ver tengo que cerrar esto no es nada fácil esto no es nada fácil un segundo que vamos a poner en un lugar apta para todo público bueno muy bien a ver entonces vamos a compartir a ver si sale bien a ver si sale bien habían transcurrido 47 minutos desde mi usual movida del McLaren tomando el peón de seis alfibes contra él había elegido la peor alternativa la adrenalina que aún circulaba en mi organismo me ayudó a recorrer con increíble velocidad todas las posibilidades la partida estaba ganada esa variante no puede ser correcta sin que después lo investigamos no puede ser correcta no puede ser correcta así nos vemos en jury pues A la tarde de la mañana de ese largo día, llamé a la policía, diciéndoles que mi mujer aún no había regresado a casa. Las partidas con Conrad se suspendieron durante un mes, por respeto a mi trágica pérdida. Cuando retomamos el match, terminó empatado. Y el título quedó en sus manos por ser él quien lo defendía. De todos modos, ya no juego al ajedrez. Aunque a veces, de noche, me distraigo un poco, analizando diversas alternativas del Max Lange. Este cuento que además está repleto de situaciones de violencia de género, es una situación, pero bueno, es el campo de la ficción también. Pero es increíble porque en un momento él hace de su doble yo y está sentado frente al tablero estudiando el Max Lange, y habla con el mismo que está sentado enfrente, está Luque sentado de los dos lados, y le dice, y si muevo este peón acá y ataco a la dama, ¿dónde va la dama? Y el otro Luque le dice, yo no estoy pensando en esa dama. La verdad que está muy interesante todo como está construida la narrativa, y nos da para hablar fundamentalmente de la jugada del ataque Max Lange, que parece que es una jugada muy interesante, y que si queremos podemos ver como las blancas... Vos conocés bastante el ataque Max Lange, Rafa, ¿no? Está silenciado. Está silenciado, Rafa. Sí, en una época lo jugué, lo estudié hace muchos años. Sí, algunos temas conozco, sí. Ni siquiera me lo... pero podemos hacer memoria. ¿Querés que lo vaya mostrando? Yo paso la partida tal cual como fue. Ah, dale, dale, vamos comentando. ¿Recuerda cómo fue en la película? Una pregunta, Esteban, ¿cómo se llama la película? Se llama La cuestión de la dama en el ataque Max Lange. ¿Está en YouTube? La que van a encontrar... Si ponen La cuestión de la dama la van a encontrar. La verdad que la película está muy bien hecha y muy bien actuada. Ok. A ver... ¿Dónde tengo que ir? Supongo que acá. ¿Dónde tengo que ir? ¿Acá? No, acá no. A ver... A ver, déjenme un segundo que veo dónde tengo que ir para compartir esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Vamos a ponerlo aquí. A ver si ahora lo logro. Jorge, Gabriel González está con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? No sé si no la escucha. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Escuchás? ¿Cómo andás? Bueno, no te veía porque tenía la pantalla compartida y no te podía ver. Bueno, esta es la partida que se desarrolla en el cuento y se muestra en la película donde las blancas empiezan con el peón del rey de 4 e 5. Esto ya lo hemos visto en otras situaciones. Una lucha por el centro para que ninguno de los dos jugadores los dos jugadores intentan que el otro no se fortalezca en el centro. Caballo F3, atacando el peón central. Y las negras, dentro de las distintas opciones que tienen para defender ese peón, eligen como la más natural, que es defender con el caballo. Desarrollan un caballo a la vez que defienden al peón. Acá las blancas tienen distintas jugadas y ya que estamos hablando de literatura, la jugada que no se hace en la partida, pero que ya les comenté que es la más antigua que está desarrollada en un libro de ajedrez, que es alfil B5, molestando al caballo que defiende al peón. Esa jugada se llama Apertura Ruy López, porque justamente fue Ruy López, en 1561, el que escribe un libro donde analiza profundamente esta jugada. Entonces, como Ruy López la analizó en su libro, la jugada se bautizó con su nombre. Pero, posteriormente a Ruy López, a principios de los 1600, los jugadores italianos, con Greco, Joaquino Greco, a la cabeza, que en el principio del siglo XVII se lo reconoció como el mejor jugador del mundo, empezó a jugar alfil C4, en esta posición, que este alfil empieza a apuntar al punto débil F7. Fíjense que si el caballo pega un brinco hacia adelante, se puede unir con el alfil, y entre los dos atacar el peón de F7. Bueno, las negras juegan alfil C5, una jugada normal, y acá, lo que tiene de importante alfil C5, es que no permite, una jugada que ya hemos visto, con Rafa en otras posiciones, caballo G5, para unirse con el alfil en el ataque de F7, porque la dama va a comer al caballo. En cambio, si las negras hubiesen jugado caballo F6, que es una jugada que ya estuvimos viendo en este espacio, caballo F6 también es una jugada buena, pero hay que tener cuidado, porque interrumpimos el paso de la dama, y ahora las blancas sí tienen esta jugada peligrosa, donde caballo y alfil se conjugan sobre F7. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, si nosotros no queremos que nos pase en eso, tenemos que elegir la jugada, una jugada del tipo, alfil C5, que mantiene a la dama vigilante, del salto del caballo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, las blancas se enrocaron, y las negras también, y las negras jugaron caballo F6, ahora sí, sin problema, porque si el caballo llega a querer saltar, para venir a molestar a F7, como ya saqué el alfil y ya saqué el caballo, me defiendo de una forma muy buena, que es enrocando, completando mi desarrollo, y con la torre y el rey ya defiendo F7, y no tengo problema. ¿Sí? Pero el ataque Max Lange inicia aquí, con la jugada D4. Sacrificio de peón, que fíjense, que si voy a comer de caballo, bueno, me están comiendo este. ¿De alfil se puede comer, Rafa, acá, no? Sí, calculo que sí. Lo que pasa es que perdemos, no es que perdemos, pero cambiamos un caballo por un alfil, que no parece lo más... Incluso ahí hasta capaz que F4 se puede comer. Esta es la posición que yo estaba mirando como posible, intentando desestabilizar la defensa del caballo, e intentando de que la torre se sume luego al ataque sobre F7 también. Entonces las blancas, si las negras se llegan a comer ese peón con el alfil, con esta sencilla maniobra, caballo por alfil, caballo por caballo, F4, estarían iniciando a cambio de un peón, maniobras ciertamente agresivas, ¿no? Vamos a suponer que las negras siguen siendo ambiciosas y comen, después de peón por peón, el caballo de D4 quedó sin sustento, la dama la puede comer, el peón de F7 quedó también con cierto problema, incluso las blancas podrían haber hecho algo más agresivo todavía, que es primero sacrificar su alfil, y luego de rey por alfil, ahora peón por peón, haciendo jaque al rey, y cuando el rey se retire, las blancas recuperan el caballo, el alfil que entregaron, y encima este caballo acá queda, medio como comprometido, difícil, difícil de ubicarlo en un lugar seguro, el rey ya no puede enrocar, las piezas blancas salen muy cómodas al ataque, entonces, hay que tener un poquito de cuidado, acá con negras, cuando te juegan el ataque Max Lange, y en la jugada del cuento y la película, las negras hacen la mejor jugada, que es comer con el peón. Bueno, pero al comer con el peón, dejan el espacio, para que las blancas, pero sigan avanzando y molestando, incordiando un poco la defensa. Acá las negras tienen una jugada única, para no quedar un poco inferiores, y quiero que me digan, qué jugarían acá con negras. Esta jugada no es fácil. Tiene el caballo amenazado, ¿no? Tiene el caballo amenazado, exactamente. Sí, tiene el caballo amenazado. Esta jugada no es tan sencilla. Pero en realidad, cuando las negras hagan esto, realmente acá empieza la acción. que si las negras no hacen esto, las blancas van en coche, digamos. Qué momento, qué dilema. Bueno, diremos posibilidades. Tenemos un caballo amenazado, así que muchas, muchas, muchas no debe haber. Y caballo G4 puede ser una, Gabá. Caballo G4 puede ser una. ¿Qué podemos hacer cuando estamos amenazados? ¿Qué tipo de jugada podemos hacer? No digamos qué jugada. ¿Qué tipo de jugada podemos hacer? Me están atacando. ¿Qué puedo hacer? Atacar. Bien. Atacar o defender. Atacar o defender. Si ataco, si ataco, no puedo atacar cualquier cosa. Tengo que atacar algo, como mínimo, de la misma importancia a lo que me están atacando. Si a mí me ataca la dama y yo contraataco sobre un peón, no tiene importancia mi contraataque. Tiene que ser como mínimo del mismo valor. Entonces aquí defenderme tiene una sola, en este caso es casi una sola opción, que es retirar el caballo, porque los tipos de defensa podrían ser proteger la pieza, pero acá me la van a comer con un peón, entonces no tiene sentido, el caballo ya está protegido, pero no tiene importancia esa protección. Podría ser clavar al peón. Fíjense que si el rey todavía estuviera en E1, una defensa posible podría ser dama E7, clavar al peón, y el peón no va a comer porque el rey quedaría en jaque. Esa podría ser una defensa, en otro caso, que en este caso no existe. Entonces en este caso es, o retiro el caballo o hago un contraataque. La retirada del caballo acá, caballo G4, el caballo rápidamente va a quedar, primero defiendo el peón porque si no, este caballo va a saltar aquí, me va a comer el peón, pero lo defiendo y ahora este caballo va a quedar como diciendo cuando me ataquen con H3, ¿a dónde voy a ir? Bueno, hay algunas jugadas acá, a lo mejor podría ser quizás torre 1 o no, pero no importa. Acá dama E2 creo que se puede jugar, es jugable esto, es jugable para las... ¿Para las negras? Para las negras. Sí, es jugable. ¿Mirá? ¿Y acá con qué jugada, Rafa? ¿Con D3? Acá dama E7. Ah, dama E7. Y se llega a una posición bastante pareja. A5, F6, ¿será? Creo que sí, ya ni me acuerdo. Tengo muchos años. No, a ver. Ya me acuerdo acá. Pero bueno, vamos a suponer que esta es la... Mirá, creo que hay una línea con D3 y si peón por caballo D4. D4, eso es lo que le decía yo. Y si caballo por dama por alfil, no una cosa así. Aquí. Fíjense, otra vez lo que está planteando Rafa, que es bastante difícil de seguir. Llegamos hasta esta situación, parecen ataques más o menos forzados y las negras parecen haber quedado en una posición bastante incómoda. su dama está amenazada, pero Rafa está viendo que la dama no puede comer el alfil porque está el caballo, ¿no? Pero que si desviamos este caballo, la dama va a poder comer el alfil. Entonces, en lugar de retirar la dama de una posición medio ridícula, como podría ser esta, empezamos a hacer una serie de contraataques que también tienen que ser sobre la dama, porque si no me van a comer la dama, yo tengo que comer la dama y empiezan a contraatacar de este modo, D3, atacando la dama. Si las blancas comen la dama, las negras también comen la dama. El alfil va a quedar aquí, podría comer el alfil negro, pero el peón va a quedar aquí, entonces come la torre. Entonces las blancas dicen, no, bueno, me como el peón. Listo, y sigo amenazando la dama. Pero ahora, nuevo contraataque, el peón se retiró, me dejó este lugar libre. Ataco la dama otra vez y ataco al caballo que es el guardaespaldas del alfil. Entonces las blancas dicen, bueno, te como el caballo. Bueno, muy bien, entonces te como el alfil. Y bueno, y la partida continúa y la lucha continúa y no se sabe quién ganará, pero como dice Rafa, esta propuesta que hizo Manuel Escarani es viable y se llega a una posición complicada, jugable, tensa, no sabemos quién va a ganar. Pero bueno, resulta que aquí en esta posición las negras no jugaron caballo G4, que como estuvimos analizando podría haber sido una posibilidad, sino que eligieron un contraataque para además hacerse más fuertes en el centro del tablero también. Fíjense que el caballo G4 lo que tiene es que el espacio central no lo está ocupando. las negras eligieron este contraataque D5 van sobre el alfil las blancas podrían comer al paso acá, ¿se acuerdan? podrían comer al paso pero las negras terminarían su desarrollo comiendo y bueno, no hay gran problema acá para las negras, tienen un peón de más todavía y parece que se están desplegando casi incluso que mejor que las blancas. entonces las blancas en lugar de comer acá se puede jugar alfil B5 Rafa también? Sí, sí, sí. Se puede jugar alfil una línea de los dos caballos con caballo E4 caballo por y alfil D7 no sé si te acordás de eso. Las blancas podrían acá retirar su alfil clavando el caballo para debilitar la defensa del peón de D4 que en este momento tiene dos defensores pero si yo elimino el caballo queda solo el alfili y yo lo podría comer con el caballo a posteriori. Entonces ahora las blancas tienen la posibilidad de recuperar su peón pero también todavía siguen amenazando el caballo. Las negras saltarían al centro las blancas comerían el peón y otra vez estaríamos en una situación de relativo equilibrio. Esto podría haber pasado. Pero en la partida las blancas no eligieron retirar el alfil sino que eligieron comer el caballo. A lo que las negras por supuesto comieron el alfil. Y acá se empieza a dar una situación donde las negras están preponderantes en el centro quieren sacar el alfil la dama y enrocar largo porque el enroque corto está seriamente amenazado. Pero si las blancas se apuran hay un callejón para patear al arco acá que le puede traer problemas a las negras y por ahí fueron en la partida. Torrejaque alfil E6 única forma de tapar digamos y caballo G5. Fíjense que las blancas no comen acá porque si comemos la torre se ubica aquí y luego este peón me lo van a terminar comiendo y por la columna G se me van a venir callejón abierto sobre mi rey. Entonces las blancas eligen no comer y meter presión sobre la columna E. Caballo G5 con amenazas importantes ¿no? Porque acá no solamente caballo por alfil peón por caballo y torre por peón jaque que ya es una amenaza somos dos contra el alfil sino que también hay que tener en cuenta que caballo por alfil peón por caballo me abre esta diagonal para que entre la dama entonces viene dama H5 jaque vamos a suponer que las negras hacen cualquier jugada H6 o dama D7 vamos a suponer una defensa que parece buena dama D7 protejo ahí pero entonces viene caballo por alfil peón por caballo la dama quedó defendiendo el peón pero lo que quedó es este jaque aquí con el alfil suelto en C5 dama H5 jaque y cuando defiendas como quieras por ejemplo G6 me llevo a mi casa un alfil de ventaja y te voy ganando bastante ¿no? entonces la jugada caballo G5 tiene su veneno porque no solamente va sobre este alfil sino que de manera un poco más solapada va a meter dama H5 y a llevarse el otro alfil entonces las negras encuentran una jugada que resuelve todos esos problemas que es dama D5 en vez de dama D7 dama D5 que también vigila la fila 5 ¿no? entonces ahí por más que ahora las blancas jueguen caballo por alfil peón por caballo la jugada dama H5 ya no va a ser posible bien pero miren qué jugada parece acá ¿cómo haríamos una jugada de desarrollo y ataque al mismo tiempo? esta es una jugada importante también esta es una jugada clave si las blancas no tuvieran esta jugada que están perdidas quiero hacer una pregunta Esteban sí Andrea ¿por qué cuando movimos el peoncito este al blanco ¿por qué las negras no lo comen? que tenía la dama en diagonal y todo sin mover ningún por negro si no está defendido por nadie acá dama por F6 decís acá bueno pero porque te pasa lo mismo otra vez caballo por alfil peón por caballo dama H5 jaque y te como el alfil entonces la dama tiene que ir a proteger los dos alfiles ¿viste? de esta manera la dama protege los dos alfiles entonces el peón lo dejamos y ese peón va a estar envenenado por bastante tiempo y ahora van a ver que las negras pierden por comerse ese peón justamente pero de otra manera nada que ver con esta secuencia pero nuevamente va a volver a estar envenenado ese peón entonces acá pensemos una jugada para las blancas que sea de desarrollo y de ataque al mismo tiempo si no nos desarrollamos fíjense que estamos jugando con la torre con el caballo el peón que colabora hasta por ahí nomás y la dama futuro pero las negras ya tienen cuatro piezas organizadas para la defensa vas los peones que también defienden y el rey que se va a enrocar entonces si no metemos presión ahora las negras nos pasan por arriba dentro de muy poco ¿no? ¿qué jugada harían? esta jugada es muy difícil y es muy buena y caballo C3 ¿estás con el libro Manuel? no, no lo traje pero bueno caballo C3 pero nos come miren Manuel está proponiendo caballo C3 pero nos come el caballo está loco Manuel no, no porque le comen la reina amenaza a la dama y pero el alfil te come la dama tuya pero no puede porque está el rey en la torre ¿cómo ven esto muchachos? ¿cómo estamos viendo? muy bien caballo C3 desarrolla y ataca a la dama y fíjense la presión por las columnas D y E que están abiertas sobre la dama y sobre el rey que si el peón come el caballo y se abre todo el boulevard entero fácilmente las blancas ganan comiendo la dama porque las negras no pueden devolver el golpe porque su alfil está clavado ¿no? entonces miren que lindo juego de clavadas acá el peón clavado el alfil clavado y las negras empiezan a bailar un poco ¿no? porque ahora la dama tiene que seguir defendiendo a los dos alfiles si salta aquí entonces este caballito va a estar muy contento porque salta acá y sigue atacando ataca a la dama y al alfil también y se va a coordinar con la dama que va a atacar este alfil desde H5 entonces ya acá están tan fritas las negras ¿no? un alfil van a perder entonces única ¿dónde puede ir la dama para seguir protegiendo a los dos alfiles? F5 F5 correcto única jugada y bueno y hasta acá parece según el cuento pero no es así hasta acá parece que la jugada era toda teórica y los dos jugadores sabían que se iba a llegar a esta posición este y acá es cuando Luis Luque el actor se pregunta ¿y qué pasa si hago esta jugada y ataco a la dama? ¿no? entonces empieza a preguntar y acá empieza a analizar la situación pero resulta que esta es una jugada antigua que ya está analizada este mucho antes de la situación que se está relatando pero la pinta como si fuera una novedad teórica que se le ocurrió a él y que iba a sorprender a su rival y que de hecho bueno la película sorprende a su rival y se queda pensando 47 minutos y bueno y le da tiempo para todo el relato explicar con más detalle Esteban está bien ese ejemplo ¿no? de novedad teórica por ejemplo que acá siempre las blancas jugasen caballo E4 o caballo B5 ¿no? una cosa así bueno y uno se puso a pensar puso su tablerito ahí y jugó G4 y fue una gran o sea llevó preparado eso a veces la novedad se guardan se atesoran años ¿no? hay jugadores que dicen bueno esta posición la estudiaron en su casa y a los 20 años se les dio la posición y la jugaron y bueno y le sirvió Sorprendieron a alguien porque el asunto es que vos jugás muchísimas aperturas tus rivales juegan muchas aperturas contra las tuyas nunca sabés cuándo se te va a dar la situación en el tablero pero si tenés una gran cantidad de novedades teóricas en distintas aperturas preparadas bueno algún día vas a poder sorprender a alguien con alguna en la década del 60 en el año 1966 se empezó a publicar un libro que era de aparición semestral después cuatrimestral ahora ya no sé cada cuánto sale ya es una revista y ya cambió de formato en realidad se transformó una empresa yugoslava que era Chess Informant el informador ajedrecístico que recopilaba en formato papel las 700 500 500 más o menos no importa cuántas mejores novedades teóricas que se habían jugado en el último semestre claro imaginate estamos hablando de esto funcionó bien hasta los años 2000 imaginate cómo era las partidas se jugaban entre enero y julio después había que escribir el libro que terminaba apareciendo en diciembre venderlo vos lo tenías que comprar conseguir para que te llegara a Montevideo desde Bled estaba complicado y bueno cuando lo tenías ya esa novedad teórica se había jugado hace un año y medio había aparecido en un tablero hace un año y medio y vos recién la conocías imagínense que la empresa Chess Informant hoy se tuvo que readaptar porque donde hay una novedad teórica vos la estás viendo en el momento que se está haciendo en tiempo real la estás viendo por internet entonces ¿cómo? con varios que en el momento explican que eso es una novedad teórica claro porque están transmitiendo la noticia en vivo y te están explicando la jugada entonces esto cambió por completo pero en su momento nosotros estábamos desesperados por conseguir los informadores estar actualizados con las novedades teóricas para que no nos sorprendan o para sorprender al rival y había un paso más de lo que decía Esteban que era el que tirateaba al informador que le llegara esto de todo que le iba a fotocopiar claro yo mi primer informador lo tenía así lo compramos entre teníamos 16 años fue en el año 87 había un chico que jugó un campeonato argentino sub-16 el jugador de Mendoza tenía el informador 44 no me olvido más y nos vendió se lo compramos entre 4 lo fotocopiamos y bueno después la pelea era quien se quedaba con el informador de verdad yo me quedé con la fotocopia al final bueno no importa la cosa que en esta posición las blancas jugaron G4 atacan a la dama y otra vez lo mismo si la dama come al peón jaque la dama come a la dama y el alfil no puede devolver el golpe porque está clavado entonces otra vez la situación del alfil clavado hace posible la jugada de ataque de las blancas y acá según estudios de Emanuel Lasker que fue campeón del mundo hasta el año 1921 de 1896 a 1921 1894 perdón 1921 Lasker recomendaba aquí jugar dama G6 escapar del ataque jugando dama G6 ahora fíjense que el peón de G4 molestó a la dama pero también molesta a la dama blanca que no puede llegar a hacer su ataque por H5 entonces ya la dama no necesita defender al alfil de C5 entonces Lasker recomendaba jugar dama G6 y no comerse el peón de F6 las negras aquí no ven el peligro y entran en la trampa y se comen el peón de F6 bueno no hicieron la jugada de Lasker las negras hicieron la novedad teórica te diría no es una novedad teórica porque estaba estudiado y explicado que eso era lo que no había que hacer a ver de qué manera creen que las blancas prosiguieron con su ataque qué jugada podemos hacer con blancas acá una jugada buena otra vez aprovechando una clavada una posible caballo de 5 pero no sé si es la mejor es una posible caballo de 5 otra vez Manuel Escarani se está colgando el caballo porque el alfil te come el caballo Manuel caballo de 5 quiere ser Manuel le van a comer el caballo lo mismo da pero no porque amenaza la reina y también en C7 el alfilete ha clavado no sé no sé si es la mejor Azul qué te parece caballo de 5 a vos te gusta caballo de 5 no porque yo sé uno cuál que es el peón a F4 opa peón a F4 que querés jugar peón a F5 Azul no es cierto sí pero mirá tenés cuidado que te comen el caballo ahora no está más clavado y encima te cantan jaque estaba buena la jugada Azul estaba buena pero hay que tener cuidado porque nos metemos medio en un brete ahí y caballo de 5 no te gusta Azul la que dijo Manuel como más a la dama Azul es tentadora Diego qué te parece dedito para arriba sí esa fue la jugada que hicieron las blancas acá y ya los caballos blancos se están empezando a posicionar en situación agresiva el alfil no puede comer al caballo porque está clavado la dama está bajo amenaza y el peón de C7 también y si el caballo come en C7 se va a llevar la torre entonces la dama negra otra vez que tuvo muchísimo trabajo en esta partida tuvo que ir a D8 única para escapar ella y a su vez proteger a C7 y ahora cómo seguimos Rafa ¿acá hay más de una jugada o es única la jugada acá para y caballo por alfil ¿no? Bueno yo pienso que no pero que no es única sí debe ser única ¿no? debe ser única ¿no? sí es única me acuerdo que es única bien y puede ser caballo por alfil pero me parece que no caballo por alfil es sospechosa peón por caballo y ahora ¿qué hacemos? la torre torre por peón jaque y rey F7 y ahora tenemos la torre bajo amenaza y el caballo también y empieza a parecer un poco sospechoso esto ¿no? la posición de las blancas se van quedando sin nafta allá adelante caballo F4 parece única acá para escapar el caballo y defender la torre ¿verdad? y una jugada arriesgada como G5 pero ya parece que es buena para las negras ¿no? el caballo está amenazado la torre en algo que se llama iniciativa ¿no? fíjense que tiraron una pieza para atrás las piezas las tiene comprometidas el blanco ¿no? no están muy estas todavía no salieron ¿no? precisamos que todas las piezas que estén cerca del rey jueguen muy fuerte fíjense que si nosotros estamos en una posición donde entregamos material y entregamos cierto espacio y nos hemos debilitado en el enroque si no hacemos jugadas muy contundentes y tenemos que empezar a retroceder como en este caso ya como mínimo debemos sospechar de esta posición las blancas tienen que sospechar si encuentran una jugada que justifique esto bárbaro acá por ejemplo estoy encontrando dama f3 dama f3 interesante parece que dama f3 puede justificar miren jaque igual parece que rey d7 se le va para el otro lado ¿no? claro rey d7 pero vamos a ver rey f7 dama f3 jaque sacrificando la torre y si rey por torre dama f5 jaque y el rey no puede volver ni por casillas blancas ni por casillas negras a su casa rey d6 única y ahora y ahora con el alfil alfil f4 jaque única y no es tan claro todavía ¿no? debo jugar creo que debo jugar dama por e5 jaque aquí igual está muy bien acá está muy bien la blanca si alfil f4 me comen el caballo pero acá está muy bien la blanca calculo que acá está muy bien la blanca dama por e5 jaque rey c6 al rey no lo casé pero me parece que bueno me está gustando esto con blanca ya entonces no importa la variante no vamos a analizar a dama f3 rey g8 y claro dama f3 jaque no me como la torre rey g8 pero bueno ya no estábamos en la situación de antes que tuvimos que retroceder acá encontramos una mejor que vimos antes y también sugirió Fernando una mejora para las negras que era rey d7 en lugar de rey f7 quedar menos expuesto y tratar de huir hacia el flanco dama también puede ser no importa lo que lo que estamos tratando de decir es que cuando yo estoy calculando esta situación como voy a mis piezas van a quedar amenazadas tengo que ver si tengo una jugada que justifique entrar en eso bueno encontré dama f3 interesante bueno me puedo meter si no no me puedo meter porque me empiezan a hacer retroceder y perdí entonces vamos a buscar algo mejor que caballo por el filo y acá con la torre sacrificando la torre puedan dar Manuel vio la película Manuel vio la película no no se gane no no se gane pero es la jugada que hace Luis Luque y es cuando el rival le dice esa variante no puede funcionar esa variante no puede estar bien si querés después la analizamos le dice Luis Luque que ya se la había analizado toda este y acá el jugador de las negras se rinde un poco prematuramente quizás pero peón por torre sería única y fíjense que bonito caballo por peón parece que deja a su hermano suelto pero las negras cometerían la dama está amenazada y las negras cometerían una imprudencia fatal comiendo ese caballo porque caballo por peón jaque luego se lleva a la dama vieron que bonito los caballos jugando los dos en estas casillas conjugadas del mismo color se defienden entre sí a veces por ejemplo voy a hacer cualquier jugada aquí para poder llegar a lo que quiero mostrar por ejemplo que estuviera así yo puedo jugar caballo por peón aquí los dos caballos parece que están amenazados pero los dos son intocables si me comen el de de 5 ya lo vimos lo que sucede y si me comen en el de 6 ahora es el otro el que salta y se lleva a la dama también da doblete esa es una posición muy típica entre los caballos que se defienden a sí mismos contra la dama tiene que estar el rey en la casilla adecuada para que los caballos puedan dar esos jaques la cosa que caballo por peón el caballo de 5 es intocable me están amenazando el alfil me están amenazando el peón de g7 la dama de 6 y acá las blancas aprovechando que los caballos son intocables desarrolla una pieza atacando a la dama ¿qué jugada harían? alfil f4 muy bien muy bien María de los Ángeles ¿cómo estamos? alfil f4 ataca a la dama gana un tiempo y otra vez cualquiera de los dos caballos que quiera comer la dama negra aparecería caballo por c7 jaque llevándose la dama ¿no? no importa qué caballo coman caballo jaque gana la dama si come el otro caballo como ya también lo vimos como pascual te la juego igual caballo por c7 jaque y te llevo la dama ¿sí? entonces después de alfil f4 bueno las negras quizás tengan que jugar caballo e5 porque si retiran la dama dejan al alfil comprometido bueno puede venir jaque y caballo por alfil o sea acá las negras están en una situación deplorable ¿no? entonces bueno la partida podrá continuar las negras patalear un poco este pero la posición parece ya condenada ¿no? caballo por peón jaque y dama por ejemplo rey e7 dama e2 presionando sobre el caballo clavado y no se encuentra mucha manera de que las negras puedan sobrevivir en esta posición ¿sí? bueno esta fue la la jugada que usó Abelardo Castillo que nos trajo esta pieza que nos nos permitió analizar un poco esta variante de apertura en el ataque Max Lange y que a mí me hizo acordar algunos finales artísticos ya que estábamos hablando de arte y ajedrez algunos finales artísticos que especulan con esta idea de una danza de caballos jugando sobre la dama Rafa tiene uno mejor pero este es bien cortito ¿están viendo la posición? sí en realidad esta danza de caballos jugando sobre el rey te voy a mostrar rápido porque se nos está terminando el tiempo pero una danza de caballos jugando sobre el rey y Rafa tiene una danza de caballos jugando sobre la dama acá la consigna es juegan las blancas y ganan las blancas tienen un peón de menos y su único peón su única esperanza de coronar está a punto de ser comida por el caballo incluso si la dama viene canta jaque también me come el peón y fíjense la situación del rey blanco que está los dos reyes están bastante acorralados el rey blanco de alguna manera limita al rey negro pero a su vez el rey negro limita al rey blanco que está en la banda y que si dama de siete jaque y ya te están complicando acá por el turno de las negras voy a mover cualquier cosa dama de siete jaque y hay grave peligro de mate por ejemplo rey h6 dama g7 rey h5 mate yo jugué muy mal con las blancas jugué muy mal a propósito por ejemplo quité la dama que estaba defendiendo g5 solo para que sea una cosa ilustrativa y cuando la dama negra me dio jaque en lugar de irme hacia campo abierto cosa de poder escapar me fui a propósito al rincón para que me puedan dar mate pero era simplemente para ser ilustrativo la situación de que las blancas no la tienen tan fácil incluso acá si después de irme a campo abierto dama jaque estoy perdido también porque si me voy h5 me dan jaque mate y si me voy a campo abierto me hacen el ataque rayos x jaque y me llevan la dama saben que el otro día vi un muy simpático video de un profe de Ciudad de Buenos Aires que enseñaba este ataque con los tres chiflados mostraba un pedacito de un corto de los tres chiflados y decía que esto era el tortazo porque él decía que él siempre veía que cuando tiraban el tortazo el de adelante se agacha y el de atrás la liga se agacha el de adelante y la liga el de atrás estaba muy bien lo que estaba haciendo la verdad pero bueno lo que quería mostrar era que la situación de los reyes era un poco complicada para los dos un rey aprisiona al otro pero también a su vez es aprisionado porque el rey blanco está haciendo esta marcación sobre el rey negro desde el borde del tablero entonces él también está corren las blancas hacen la única jugada que pueden hacer intentando presionar jaque su dama y las negras tienen única jugada y ahora viene la primer jugada difícil primer jugada difícil ¿cómo podemos proseguir el ataque con las blancas? esta jugada es bien difícil y sorprendente y la voy a decir también por la hora que se nos hizo y caballo de 5 puede ser ah no 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 Manuel no puede venir más a clase no puede venir más a clase Manuel caballo de 5 espectacular hoy Manuel se va a llevar un aplauso mínimo y máximo también no tenemos más que un aplauso para darte Manuel pero te lo ganaste con creces caballo de 5 jaque muy buena Manuel porque a peón por caballo se abre se abre la sexta fila la dama empieza a controlar esta casilla de escape aparece dama g6 jaque fíjense cómo trabaja junto con el peón que impide que el rey se vaya para el otro lado tiene que volver a corralarse y dama g8 sería jaque mate jaque mate entonces muy bien Manuel caballo de 5 es la jugada correcta única rey e6 entonces y ahora aparece una jugada que parece monumentalmente fuerte porque es d7 que amenaza a coronar y también amenaza a caballo y entonces acá las negras encuentran una defensa que es rey e7 porque si me comen el caballo te como la pieza coronada te quedas sin peones estás con el peón amenazado la dama va a estar entrando dando jaque digamos que la partida sería tabla no la vamos a analizar toda la situación si las blancas comen el caballo pero créanme que las blancas se quedan sin peones y las negras hacen tablas bastante fácil bueno sonamos no podemos coronar no podemos comer el caballo si damos jaque con el caballo nos comen el peón se nos van las esperanzas y el rey sale para campo abierto entonces lo único que nos puede salvar acá es que Manuel descubra otra jugada mágica pero esta es muy difícil y si movemos la dama a F8 porque la perdemos pero hacemos dama de otro lado esto era en directo ¿qué estamos haciendo en diferido la clase Rafa ya saben las soluciones dama F8 jaque impresionante Andrea fue sin querer fue sin querer no extraordinario dama F8 jugada de desviación y de atracción acá hay dos golpes tácticos juntos en esta jugada que además es un sacrificio de dama la dama se sacrifica para otra vez atraer al rey a su lugar de encarcelamiento primero y segundo para desviarlo de la defensa del punto de coronación rey por dama y ahora sería un gravísimo error coronar porque me comen el caballo hice todo el esfuerzo para coronar pero quedé con caballo y dos peones de menos pero no hay por qué hacer eso Andrea una vez que coman la dama el caballo antes que nada va a ser jaque al rey el rey fíjense que el caballo desde este lugar vigila esta casilla el rey vigila estas dos el rey negro tiene única y otra vez va a aparecer un bellísimo juego de caballitos porque ahora las blancas van a coronar caballo jaque mate wow fíjense la situación el caballo desde la casilla blanca vigila las dos casillas negras el caballo de coronar negro ataca al rey y a la otra casilla blanca el rey le hace la pared aquí y las dos piezas negras que el compositor puso de manera excelsa en el lugar donde corresponde ahora cumplen la función de bloquear los escapes del rey pero antes cumplieron otras funciones dentro del problema como impedir algún jaque mate de las blancas favorecer algún jaque mate de las negras digamos que todas las piezas justificaron con creces la ubicación que tenían y el hecho de haber estado sobre el tablero así que es cuando cuando vimos la película del ataque de Max Lange nos hizo acordar a esta a esta danza esta pequeña danza de caballos que es producto de lo que es el arte en el ámbito en el campo del ajedrez la producción artística en el campo del ajedrez que que bueno que es un poco lo que nos abre a lo que va a ser el encuentro de la semana que viene con un amigo de Fernando y de Azul que es Marcelo Reides que nos va a compartir parte de su producción artística y nos va a contar también cómo es su proceso para inventar un problema de ajedrez y para buscar la belleza sobre el tablero ya desde el lado del ajedrecista artista pero también vamos a intentar vincular la producción de Marcelo con la producción de otros artistas que nada tienen que ver con el ajedrez pero que sí reflejan de alguna manera las mismas formas de la belleza en distintos campos del arte así que bueno espero que les haya gustado no sé si quieren decir algo compartir preguntar agregar creo que Rafa y vos no hicieron los deberes hicimos los deberes por Mario Benedetti me estás diciendo yo encontré en el canal en TV Ciudad una biografía que pasaron de Benedetti y no nombraron nada de ajedrez yo busqué por todos lados y pregunté a gente que conoce bastante y también me dijo bueno lo único que encontré fue una foto de Benedetti en su estudio con un tablero de ajedrez en el fondo o sea que bueno al ajedrez jugaría y después está el poema este táctica y estrategia sí que bueno que podemos decir pero la táctica y la estrategia no es una cosa que sea propia del campo del ajedrez así que no necesitamos saber jugar al ajedrez para hablar de táctica y estrategia pero me sigue quedando pendiente y si alguien sabe algo SOS SOS Benedetti llama al 0800 y nos cuenta lo que haya podido investigar porque realmente interesa y mucho poder sumar eso a la acerva a lo mejor para el miércoles que viene llegamos con algún saber sobre Benedetti y de algo que esté un poco oculto intentamos hacer los deberes maestra falló falló me cansó justo quien fue la que dijo que no hicimos los deberes la maestra Andrea así que bueno Rafa vos tenés un problema ahí que es una genialidad pero no sé si nos da el tiempo ya bueno si es un poco complicado pero lo vemos si quieren no sé como quieran si tienen ganas tenemos un problema que es realmente una genialidad lo pasamos rápido así como para perfecto ¿qué te parece vos azul comparto me tenés que dejar compartir tengo que dejar compartir sí bien azul ahí está bueno esta es una composición de un compositor de fin del siglo XIX excelente ¿no? bueno Esteban te doy a conocer muy bien y es realmente un un gran un gran compositor ¿no? bueno acá acá es un final se ven de dos caballos la posibilidad está el núcleo el problema principal es coronar o no dama ¿no? bueno y ahora me vino la duda ¿por qué no coronan ya dama? yo creo que no gana ¿no? si corona dama debe ser tabla en el final probablemente sea tabla sí ¿no? una dama y dos caballos contra una dama y un caballo es bastante difícil de imponer esa ventaja y aparte fíjense que esta dama negra está muy activa entonces lo va a atormentar a este pobre rey entonces las blancas hacen la jugada ah bueno acá acá está la explicación ¿no? y bueno y ahí es un hack perpetuo que se llama cuando le damos un hack eternamente la dama al rey le da jaque 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 y no lo deja vivir pero bueno no es lo más importante ¿no? el tema es cuando le damos el jaque de caballo rey b6 y acá tenemos la posibilidad de vuelta de coronar dama pero esto es más fácil hay que mostrar Rafa que volvé atrás deja el rey en c5 caballo b3 jaque que acá ya empieza la danza de los caballos porque miren que ese rey parece que tiene muchas casillas pero en realidad b4 no porque está el caballo de abajo ahí va ahí va b4 está este caballo yo lo voy diciendo yo así voy mostrando b4 está el caballo de a2 b5 aparece el jaque al rey a la dama de 5 aparece de vuelta el mismo jaque al rey y a la dama ahí está lo que decía Esteban esta danza de caballos que va a atormentar de este rey que no tiene buenas casillas y si c4 si rey c4 el otro caballo caballo de 2 caballo de 2 y de vuelta y otra vez doblete entonces el rey tiene única entonces acá de vuelta si corono dama aparece dama jaque y me come la dama y sea un final tablas teóricas final de 2 caballos contra 1 caballo entonces corona supuesto ay no me digas que no me deja coronar caballo ay no me digas que no me deja coronar caballo caballo y este jaque y otra vez el mismo tema pero más complejo porque hay 3 caballos para dar dobletes acá fíjense que el tema aparece caballo c5 jaque y la reina doble jaque después habría habría que ver qué pasa con este final de 3 caballos contra 1 caballo supongo yo que se hagan pero y rey b5 y aparece caballo jaque y al rey a la dama al rey a la dama esta es como empieza como la segunda parte del final obviamente que si comemos directamente acá a la reina nos comen el caballo y de vuelta un final de tablas entonces tenemos que dar jaque para salvar nuestro caballo damos jaque de nuevo y el rey va a una única casilla que es así acá si comemos caballo c2 el caballo intenta activarse un poco y ahora vamos a ver como estos 3 caballos que están como abiertos así van a terminar de empujar este rey hasta la esquina del tablero primero dan caballo c3 miren que bonito ahí como los caballos se coordinan el de a2 vigila la casilla negra y el de c3 vigila las dos casillas blancas entonces el rey se tiene que ir para arriba no tiene como muchas posibilidades ahí va primero mueve el caballo y ahora con este otro caballo lo va pateando y cubre la casilla b6 le deja una única casilla que es a6 ahí va y caballo b4 lo sigue pateando de vuelta esto es como una barrera porque esta casilla la cubre este caballo esta este caballo entonces tiene que ir ahí de vuelta este caballo le cubre estas casillas caballo ahí para evitar que este caballo venga acá dar jaque y caballo lo da jaque por acá entonces de vuelta lo mismo esto es como una barrera que hay estas dos casillas no se pueden usar entonces el rey tiene que ir ahí caballo jaque y el rey decide ir a 8 y ahora es interesante porque nos podemos tirar rápido hacer este jaque que parece que lo estamos matando pero el rey tiene esta casilla entonces lo que hace el rey es manobrar con este caballo para poder cubrir esta casilla por eso hace esta jugada retirar el caballo para atrás caballo de 3 caballo a 7 por supuesto no cambiar el caballo jaque rey acá jaque y acá vemos algo muy gracioso estos tres caballos formándose así incluso así tiene una casilla del rey jaque rey acá jaque y al rey acá jaque vuelven de vuelta los tres saltando tipo pulgas rey acá jaque y bueno jaque mate acá el rey de 7 el rey de 7 es el de los no alineados ¿no? así que bueno bueno queríamos mostrar un poco estos tres caballos que perseguían al rey lo iban escondiendo y como formaban esta especie parece un nado sincronizado van estas tres figuras después estas tres figuras y bueno y todo dentro del ajedrez y dentro de las reglas y las normas del juego ¿no? eso es una de las cosas bonitas que tiene esta especie de belleza dentro de la lógica belleza dentro de la lógica eso me parece re importante porque este la semana que viene con Marcelo Reyes vamos a discutir un poco me interesa un poco discutir esto de qué es la belleza en el ajedrez y si y a veces dicen bueno ir contra la lógica vamos a dejar abierta la discusión si la belleza en el ajedrez es ir contra la lógica o no pero que los invito a que se queden pensando qué significa la belleza en el ajedrez vamos a ver cosas muy bellas este y vamos a ver cosas muy bellas la semana que viene y vamos a discutir eso vamos a discutir sobre la belleza en el tablero de ajedrez de dónde viene por qué por qué aparece cómo es cómo se expresa qué nos pasa cuando vemos una jugada bella por qué la distinguimos de una jugada rutinaria ahora la tarea bueno se fue la maestra pero la tarea les queda a ustedes ahora lo que tienen que pensar son ustedes así que para la semana que viene anoten tienen que traer anotada la belleza en el ajedrez es dos puntos y escriban ahí ¿ya te anotaste Bruno? sí una hoja de papel ¿cuánto hace que no escribimos en papel? por Dios ¿qué tenés ahí? ¿qué tenés Azul? qué hermoso eso es la belleza mirá es una torre es una torre Azul nos estás poniendo en jaque estás poniendo en jaque a todos los de mirá María de los Ángeles Manuel y Diego están en jaque yo estoy en jaque para arriba y Pablo está en jaque para la columna de abajo ahí está estamos todos en jaque trajo el cuaderno para anotar ah es el cuaderno qué divino la belleza es en ajedrez es y bueno discutilo con papá a ver qué piensan ahí en casa dale me encantó muy bueno papi ¿se puede hacer una pieza de ajedrez con este lápiz? no sé hay que probar hay que probar hay que probar investiga un aplauso para Manuel Escarani un aplauso para Manuel Escarani hoy la verdad el premio 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 Forlán jugador zumbo jugador zumbo jugador zumbo bueno gente un placer muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos que pasen bien chao chao un besito chao Rafa gracias Esteban saludos Rafael gracias 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 por ver el video.